Ven chata, ven, aquí, vete, 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 y después, porque quiero que tenga algo de riqueza, le voy a añadir un cuaco de taza de crema. Ay, me lo estoy entreteniendo, cierra la puerta, salte, vete, vete, mira, eh, el cuaco da igual, otra vez chata, aquí la ponete acá. Dámelo, dame, por aquí, aquí, otra vez, ahí está, lo sigue chupando, no lo rompe. Ay, niña, no seas metiche, ya lo rompiste, chato, y la última cosa es el pollo, así que cinco tazas de pollo picado en tubos, que fueron fichado con el hueso, y la forma para que quede rico y suculento. Chato, ¿por qué lo rompiste, tonto? Tiene que ser hasta el final como hace rato, no la mitad. Toma, comete. A ver, vamos a ver cuánto está duro. ¿Y esos ingredientes? Tonto. Mmm... Mmm... ¡Gracias! Mmm...